Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. A falta de cerrar algunos trecos organizativos, todo apunta a que la Roda y su carnaval estarán presentes en la edición 2012 de la Feria Internacional de Turismo Ofitur que se celebrará en Madrid del 18 al 23 de enero. Estamos trabajando, estamos viendo las posibilidades de por lo menos mantenerlas en la medida de lo posible. Entonces veremos las necesidades que existen. Dada la fecha que es y por ser el 25 aniversario intentaremos reducir lo mínimo posible. Pero se entiende que se tendrá que reducir algo, porque la premisa desde el Ayuntamiento es que no vamos a gastar lo que no tenemos. Se trata de una gran noticia que se podría producir gracias al apoyo de la Diputación Provincial, coincidiendo con la celebración este año del primer aniversario de la Declaración de Interés Turístico Regional, a la vez que conmemoremos el 25 aniversario de nuestro carnaval. Se están manteniendo reuniones, ya venimos teniendo reuniones desde hace más de dos meses, en principio con el Ayuntamiento, y con las comparsas alrededor de 15 o 20 días, más o menos, que se hicieron empezar a hacer reuniones. Y los preparativos van bien, van un poco adelantados, porque estamos preparados, por si en un caso nos dijeran que sí, que podemos ir a Fitur y nos abren las puertas de la feria, pues el estar preparados y que no nos pille de susto y nos digan, sí, podéis venir, nos podéis acompañar, dejar claro y tranquilos a las comparsas, que lo que es en cuanto a subvenciones y ayudas a las comparsas, eso se mantiene, se han recortado en otras cosas, donde creíamos que se podría recortar y que no se va a notar mucho, pero lo que es en el tema de ayudas y subvenciones, se mantienen todas las ayudas para las comparsas. Para este año habrá un programa de mano más extenso y elaborado en colaboración con la imprenta de la Diputación Provincial, con el que se pretende dar un mayor esplendor al 25 aniversario del Carnaval Rodense. Por ejemplo, pues algo que todavía no hemos comentado es que este año la imprenta de la Diputación va a colaborar con el Carnaval haciéndonos lo que son los programas. Queremos hacer un programa más extenso, con más cosas, no tan escueto como lo hacíamos, y claro, pues tenemos que adelantarlo todo, entonces a lo mejor de aquí a 15 días lo tenemos que dejar elaborado y bueno, pues se elabora en esas reuniones y con las comparsas y las ideas que van saliendo año a año salen de ahí. Quiero decir con esto que si por ejemplo la asociación, como asociación, puede solicitar una ayuda a la Junta, a cualquier entidad, pues es un dinero que al final va al Ayuntamiento, porque es un dinero que sirve para sufragar los gastos del Carnaval, pero no es un dinero extra que nos dan a nosotros, realmente a quien se lo están dando es al pueblo. Aún se desconoce si definitivamente la roda estará en CITUR 2012 en enero del próximo año, pero todo apunto a que será una realidad, por ello las comparsas ya están trabajando junto a la Asociación de Amigos del Carnaval y el Ayuntamiento. ¡Gracias!